Hola chicos, estamos acá en un nuevo vídeo para que le bajo el volumen Acá estamos en un vídeo de una moto re viola, tiene una velocidad increíble Miren, les hago el rulo a ustedes, miren ¿Ven? La velocidad es una maldita pasada Y acá vamos al garage y les voy a mostrar todas las motos que hay Y entonces, es que una maldita pasada, para acá hay un anuncio Es que una maldita pasada, mirá, me valió 60.000 pesos esta maldita pasada que está re piola 60.000 me valió, me costó mucho Pero valió la pena porque está muy, muy piola Acá hay otras motos Yo tengo estas motos, miren, hay muchas motos Bueno, hasta esta de diamantes, que está re piola Y tiene velocidad Al parecer, por lo que veo, tiene Y vamos a probar, acá pueden subirle la velocidad Acá yo tengo casi todo subido Acá le pueden poner lo que sea, la pueden decorar, la puede pintar Acá en el vídeo, capaz que el canal se llama Silvana Vázquez porque el celular es mi mamá Pero es mi canal, sí Y vamos a probar esta maldita moto Escuchen el ruido, ven, ven, ven Es una maldita pasada Tiene, el de cambios tiene, creo que tiene 6 o 5 Pero creo, como nunca la probé a máxima velocidad Pero al parecer, que lo que veo yo Creo que tiene 5 Por lo que veo yo Y bueno Nada más les quería mostrar este vídeo Y bueno Acá se juega, podéis andar, tener un pueblo También hay arena, miren Nada más pongan, juegos de moto Y te va a aparecer este juego Acá no tengo batería Mirá Acá van al salón de la... de... Pueblo Pero tienen que juntar un montón de dinero Porque una maldita pasada esta moto Se la tienen que comprar, claro Pero es que es muy cara Acá está Estamos en la arena Y acá estamos Miren, acá hay aviones Pero no se puede bajar No se puede bajar el... El personaje Y no podés... Nada más tenés motos No podés comprar nada Ven que hay colina Pero esta moto no es mucho de... Andar acá en la tierra, vieron Y acá... Y así es Bueno Espero que les haya gustado el vídeo Y si quieren otra parte 50.000 like Y volveremos con otra moto Genial Bueno chicos No se olviden de suscribirse Seguirme en las redes sociales Y... Ya está Adiós Chau Chau Chau